Lupita Jones está muy orgullosa de la belleza latina. Ante los polémicos comentarios de quienes aseguran que era Miss Perú la merecedora de la corona de Miss Universo y no Miss México, nuestra comadre, la Jones, opinó. Como latinoamericanos debemos sentirnos bien orgullosos de cómo se vio la fuerza de la mujer latina en ese escenario. Y en cualquiera pudo haber recaído esta responsabilidad. Afortunadamente el resultado y la decisión de los jueces favoreció a México, pero mis respetos para las demás participantes. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.